¡Hola! Como vieron en el título del vídeo, hoy vamos a hacer una zona. Y para los que no sepan que es una zona, es la abreviación de persona. Significa uno mismo, un personaje que sea una interpretación de sí mismo. Para los nuevos de mi canal, holi, yo soy Rarsachi y esto que me ven recortando aquí es mi zona. Es un tipo de elfo con sombrerito de Teletubbie, adornos estilo punk, creo. Y desde 2021 lo estoy usando como mi zona. La verdad es que jamás le puse nombre a este UC, así que por eso la tomé como zona. Miren, esta es la ilustración más reciente que he hecho de ella. Y ahí les va su personalidad. Es un duendecillo que le encantan los dulces, hace travesuras, está bien güey. Tiene la habilidad como de estirarse y deformarse, tiene colmillos. Lo hice basado en el estilo de ropa Kinder Whore, creo que se llama así. Estas son las ilustraciones que he hecho de ella hasta la fecha. La verdad es muy divertida dibujar. La hice en 2020, creo que se notó muchísimo en su estilo. Pero eso ya llegó a su fin. Ahora sí, ¿por qué la maté? La verdad me acompañó en muchas aventuras, le dio un sentido de identidad a mi página. Siento que es algo que ya no me representa, así que le vamos a dar un entierro digno. Una despedida, un homenaje, todo, todo. Como agradecimiento por tantas cosas. Miren, esa fue mi última tarjeta de presentación de ella, que utilicé en mi último evento. Ese dibujillo en blanco y negro que esta pluma me lo regalaron en una conve, que lo atesoro muchísimo, muchas gracias. Ahora, para esto le voy a dar una estética como de periódico, o algo así, con unos tickets. Voy a pegar su cuerpecillo. Ahora su cabezota. Miren la que bonita. Le pongo su respectivo título, que fue mi primer zona oficial. Oh, qué pasó. Ok, le hacemos caso a Peppa y se estamos en la bolsita de la chorita. Aquí tengo cositas recicladas. Oh, que por cierto, quiero destacar esto. En la última página de mi sketchbook, lo que estoy señalando es el primer sketch de un intro que quería hacer, que es justo el que acaban de ver al principio de este video. Y solo quería hacer un énfasis en esto, que al fin lo estoy cumpliendo. Este sketch creo que lo tengo desde hace meses, si no es que un año. Y estoy muy contenta de que lo haya hecho realidad. Eso es todo, besitos. Aquí yo voy a tomar todo lo que sea necesario para seguir decorando la sketch de despedida, jubilación, entierro, como le quieran decir, de mi OC elfito sin nombre. Ahí está. Es esto. Que de hecho, miren ese sticker, es también de los primeros que hice de mi merch. De mi elfito. De mi logo. Y claro que tiene que ir incluido en su página de despedida, homenaje, lo que sea. Miren la comparación tan grande ya. Tomaré este papel rasgado y lo pegaré por ahí para encima pegarle el sticker viejito. La verdad es que me emocionaba mucho hacer mi nueva zona. Y me dio mucha nostalgia de hacer esta paginita de despedida a la antigua. Un corazoncito, porque siempre estaré en mi corazón. Gracias por tanto elfito. Perdón por tan poco. Ni siquiera le puse nombre. Si tienen ideas de algún nombre que le quede, por favor, pónganlo en los comentarios. Soy una pésima creadora. ¿Cómo no le puse nombre nunca? Se los juro que tiene cuatro años esa chingadera. Y nunca le puse nombre. Ay, aún recuerdo cuando la creé. Fue en pandemia. Creo que se puede notar muchísimo por el eyeliner y girl que trae. Pero la verdad es que disfruté mucho crearla y dibujarla. Me recuerda mucho a un wiewichu. Miren. El dibujito de la que trae la lengüita de fuera, soy yop. El año pasado así me veía cuando usaba esa tarjeta. Aquí ya está la hoja terminada. ¡Qué hermoso! Es hora de avanzar y despedirnos. Para iniciar algo nuevo. Ahora sí. Y como dice el título del video, vamos a crear una nueva zona. Estos son los sketches que hice de ideas para una nueva zona. La verdad, intenté variarle en estilos. No sé si se alcanza a apreciar mucho por el color rosita. Miren, esta fue mi favorita y esta es mi segunda favorita. Hasta ahorita esas son las opciones que más me agradan. Ahora las voy a volver a dibujar ahora en acuarela. Y puse un montón de cosas que me inspiran y que me agradan más o menos para darme una idea de la estética que quiero. Aquí, pósito número uno. Quiero que tenga este rostro. Me agradó muchísimo. Es un sticker que tenía por ahí. Y me encanta mucho el aura que trae. Las vibes de gato raro. Así que vamos a intentarlo. Ok, este es mi primer sketch. La verdad es que no me gustó tanto. Como me gusta mucho Hello Kitty. Y no sé, tal vez quería conservar la idea del gorrito. Esta es la idea número uno. Ahora, miren. Acá en más en limpio tengo estas. Ahora a pintarlas con acuarela. Ok, ya una vez pintadas. Se las presento. Ahorita traigo el cabello de ese color. Pero ya saben que amo el color cabello rosado. Así que para mi zona tengo varios sketches. Con un gorrito, con ojos diferentes. Esta idea es con un vinny de gatito. Esta otra idea es más como parecida con un bebé o el bebé real. Esta me basé en una canción de Pánica de Disco. Donde en el video tienen como cascos de acuario. No sé, me gusta mucho. Esta otra es con el vinny de gatito. Es muy parecida pero con más detalles. Y con los colores más acentuados. Una careta feliz otra vez. Los ojos de diferente color. Como la anterior. Y esta es más como temática de pescado. Tiene el color de cabello, color salmón. Y unos clips de pececillo. Porque ya saben que me gustan mucho los peces. Y soy peces. Ok. Ahora lo que voy a hacer es recortarlo. Y lo voy a pegar en una nueva hoja. Aquí ya estaba súper contento porque ya tenía ideas. No saben cuánto me tardé en decidir. Miren, voy a usar esta nueva sketchbook una vez que acabe con la que tengo. Ok. Ahora ya sé lo que falta. Falta más decoración. Falta más ímpetu. Así que voy a sacar la poderosísima bolsita de Sorina. Otra vez. Ahora sacaré las peligrosas. Las de My Melody. Para escribir anotación. Estas cositas rositas. Porque quiero que sea todo súper adorable. Y súper rosado. Ok. Sacamos una nueva hoja. Y ahora sí. Pegamos. Pegamos las bases de mi hoja. Una vez más. Quiero que todo sea rosado. Rosa. Rosa pastel. Rosa coral. Y empezamos por esta. La de pececito. Deje espacio para hacer anotaciones. Ahora pegamos la del vine de gatito. Y ahora este. El vine de gatito reforzado. Todas les dejé espacio para hacer anotaciones. Y ponerles nombre. Mi idea favorita. La del tanquecito de pececillo. Ahora seguimos con la más entre comillas realista. La que se parece más a mí en este momento. Esa no tiene mucha ciencia. No le dejé espacio para anotar. Y ahora el último. El que hice primero de hecho. El de vine de gatito. Marinerito. Etcétera. Lo pegamos súper bien. A decir verdad. Como todas estas ideas me encantaron. Y no me pude decidir por una. Voy a implementar pequeñas cositas de cada una. En la última zona. Porque sí. Hice todas estas ideas. No para nada. Todas eran implementadas. Y créanme. Si no tomaba esa decisión. No iba a subir este video nunca. Ahora vamos a etiquetarlas. Como les decía. A cada una le puse un nombre. O una respectiva etiqueta. Para diferenciarlas todas. No sé si ponerle un nombre diferente a mi zona. Lo veo muy de más. Pero bueno. Ahí por si acaso lo dejé. En las anotaciones. Y así quedó. Como todos me gustaron. Pues va a ser una mezcla. De todo esto. A ustedes. ¿Cuál les gustó más? De mis favoritas fue. La del tanquecito. Bueno. Ahora cerramos lo tradicional. Y vamos a digitalizarlas. Esta cosita. De hecho. La puse. En una encuesta en Instagram. Porque una vez más. No me decidía. Y miren. Aquí las hice a digital. Para ver más o menos. Cómo iban a quedar. Una vez más. Con estilos diferentes. Para ver cuál quedaba mejor. Porque una cosa es a digital. Y otra cosa es en papel. Quería también calar. A ver cuál es más cómoda de dibujar. Esta vi que fue la favorita de muchos. La de orejitas de gatito. Y la verdad. También fue muy divertida de dibujar. Y la última. Que es como con una cara más afilada. Más que tuna. I don't know. Estas fueron algo así como. Las finalistas. Estas las hice en Ibis Paint. Porque es el programa que estoy usando últimamente para dibujar. Apenas me estoy acostumbrando a la iPad. Así que sí. Y así quedaron. Miren. Las hice un pequeño gif. Ey. Pero ahí no acaba la cosa. Porque aún no me ha decidido. Por la zona definitiva. No pude terminar este video. Hasta que me haya decidido. Y haya hecho una. Me haya comprometido. A una nueva zona. Así que. Como les decía que tenía que probar cuál fuera la más cómoda de dibujar. Tomé el programa de dibujo que no uso. El que no estoy acostumbrada. El que todavía me estoy adaptando. Que es Procreate. Aún no me adapto. Porque la pluma no es compatible. Así que tomé el programa más difícil para mí. Una vez más. Porque soy muy novata en este programa. Y me decidí a hacerla aquí. Aquí. Me gusta que mi zona se parezca a mí. Y así es como quedó. Mirenla. Me encanta. Y tiene esa. Como carita gatuna con el puntito estrés. No lo sé. Me fascina. Me fascina. Hacer esto fue todo un reto. Porque tenía que decidirme. Y fue difícil decidirme. Porque que se parezca a mí. La verdad es que. Es algo complicado. Porque a mí me gusta mucho cambiar. Como me veo. Pero pues simplemente la actualizaré. Cada que haga algo así. Me gusta mucho la idea. Porque así puedo variar sus estilos. Cambiarle su ropita. La verdad estoy muy emocionada por estrenarla. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Mención honorífica. Quiero hacer mención honorífica. De algo así como mi zona. De 2023. Que también se parecía mucho a mí. En ese entonces. Con el pelo rosado. Que de hecho. Era mi foto de perfil aquí en YouTube. Espero les haya gustado. Y les quiero agradecer muchísimo. De todo corazón. Los 2000 suscriptores. Aquí en mi YouTube. Definitivamente quería agradecérselos muchísimo. Por todo el apoyo que me han estado dando. Voy a estar haciendo un video semanal. Mínimo. Como espero. Les mando un abrazote y un besote. Si les gustó. Regálenme un like. Y suscríbanse para más de mi arte. Los veo la próxima semana. Y si gustan ver más de mi arte. Pueden buscarme en Instagram. Y en TikTok. Y Twitter. O bueno. X. Eso es todo. Adiós. Adiós. What the... What the... ¡Gracias!